Por tu cruz, por la cruz de cada uno de nosotros, que no la queremos arrepentir, la queremos tomar, por amor y por amor. ¿Cómo decíamos el papá? ¡Contento, Señor, contento! ¡Contento, Señor, contento! Y ahora estamos. Espérate, cálmate. Espérate, mamá. Espérate. Espérate. No, no. No, 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 no. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción. Décima estación, Jesús es empujado de sus testigos. Te adoramos, Señor Jesucristo, que has muerto por nosotros en la cruz. Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales. Una para cada soldado. Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales. Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales. Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales. Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales. Los soldados se repartieron su ropa en cuatro partes iguales. Por lo tanto, Jesús era sin costumbre. Esto demuestra el esmero que te trataba tu madre a la razón que te seguía. Ahora te encuentras sin vestidos, Jesús, y experimentas la desazón de los perdidos al capricho de gente que no tiene un respeto de la persona humana. En palabras del Papa Francisco, preocuparse por todo, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Eso es preocuparse uno del otro en la familia. Los cónyuges se guardan recíprocamente y luego los padres cuidan de los hijos. Y con el tiempo, también los hijos se convertirán en cuidadores de sus padres. Recemos juntos. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, entreálvame. Agua del costado de Cristo, dámame. Pasión de Cristo, confórtame. Como en Jesús, óyeme. Dentro de los días, escúrpame. No perdigas que me aparte de mí. El enemigo tal, defiérmeme. En la hora de mi muerte, llámame y mártame a ti, para que con tus sanzas te arraguen, en la hora de mi muerte, en la hora de mi muerte, en la hora de mi muerte. Amén. Amén. Amén.